no hay ninguna gama tan esperada como lo es la gama media por parte de xiaomi y en este caso tenemos el redmi note 8 pro un equipo realmente muy equilibrado en todas sus características y sobre todo el precio comencemos por hablar del diseño que en este caso encontramos materiales de construcción en cristal brindándote un aspecto muy llamativo y sobre todo premium a decir verdad la sensación que te da es de un teléfono de gama alta y este color en negro de verdad hace que sea muy elegante contamos con unas dimensiones de 161,35 x 76,4 x 8,79 milímetros y un peso de 199,8 gramos como ven es un teléfono para nada pequeño pero se siente muy bien en la mano respecto a su pantalla del redmi note 8 pro es de 6,53 pulgadas con una resolución full hd más y tecnología ips aquí echamos en falta la tecnología amoled que tan afinada tiene xiaomi en propuestas como el mi 9t sin embargo se ve bien a pesar de tener esta tecnología te acompañará una muy buena experiencia visual en diferentes condiciones el lector de huellas se encuentra posicionado en la parte de atrás debajo de todos sus lentes y esté en un lugar no tan cómodo ya que en ocasiones puede ensuciar las cámaras funciona de manera rápida y precisa en este aspecto no hay mucho que decir y además como ya era de esperarse cuenta con reconocimiento facial este teléfono el redmi note 8 pro es resistente a salpicaduras ip 52 por lo que es un añadido importante de mencionar y bien cambiando un poco de tema hablemos de la parte interna donde muchos no han quedado 100% convencidos tenemos un procesador mediatek y si escuchaste bien mediatek en concreto el helio g90t con 6 gigabytes de memoria ram y 128 gigabytes de almacenamiento interno el rendimiento es suficientemente bueno para juegos pesados y tareas de día a día quizá mediatek tenga un poco de mala fama ya que no han estado a nivel de qualcomm específicamente probé el juego de call of duty y no tuve ningún detalle además de que xiaomi ha integrado refrigeración líquida para que en juegos pesados no se caliente el equipo por su parte la autonomía es de 4500 mil amperios la cual es sorprendentemente buena e incluso en un uso intensivo te dará prácticamente un día al igual que contamos con carga rápida de 18 watts en la conectividad encontramos bluetooth 5.0 nfc e inflarrojo ahora en su software tenemos la última capa de miui con android 9.0 y como ya saben tiene muchos detalles este software para utilizar en tu día a día al igual que yo soy bastante fan de esta capa de personalización el apartado fotográfico es el más interesante llamativo del redmi note 8 pro contamos con una cámara principal de 64 megapíxeles y como te podrás imaginar el detalle es increíblemente bueno tendremos algunas sombras sin embargo vas a tener una de las mejores experiencias fotográficas del momento contamos con el modo nocturno el cual me sorprendió bastante la información que recupera cuando estamos en situaciones complicadas pero el ruido es bastante notable tenemos un segundo sensor de 8 megapíxeles ultra gran angular de 120 grados el cual es capaz de brindarte fotografías muy amplias y sin perder calidad el tercer lente será de 2 megapíxeles de profundidad para crear el efecto bokeh que desde aquí les digo que es uno de los mejores que he probado en este segmento y su cuarto lente de 2 megapíxeles para el modo macro pero bien si quieres conocer un poco más de su cámara tenemos un vídeo destinado a este apartado en el canal respecto a la grabación tenemos hasta 4k a 30 fps con estabilizador óptico y aquí el detalle no es el mejor funciona correctamente pero se nota un poco de distorsión cuando hay movimiento la cámara frontal es de 20 megapíxeles y de igual forma tiene un excelente detalle sin embargo llega a quemar un poco el fondo por lo que es recomendable activar el hdr y bien ahora vamos con el punto estrella de la familia redmi el precio el cual es de nada más y nada menos que de 5 mil pesos mexicanos es de los mejores costos que tenemos hasta el momento en la gama media así que es una muy buena opción a tomar en cuenta y para ser honesto vale la pena ahorrar un poco más para esta versión la versión pro y pues nada amigos aquí hemos llegado ya con el vídeo espero que les haya gustado el review del redmi note 8 pro la verdad que fue una experiencia bastante buena y sobre todo me gustó muchísimo el apartado fotográfico esto ha sido todo por mi parte no olviden seguirme en todas mis redes sociales hasta luego conmigo